Hoy tenemos que repasar el sorteo de la Copa América Argentina tiene a sus rivales definidos Grupo fácil, grupo difícil, accesible, complicado Te voy a contar detalle por detalle de cada selección que le tocó en el sorteo al albiceleste de Scaloni Un Scaloni que en estas horas básicamente confirmó que las razones de su potencial salida no tienen tanto que ver con lo dirigencial Al menos según sus palabras, vamos a confiar Entonces, hoy por la tarde, si es que puedo hacer... ¿Por qué? ¿Por qué les digo si me puedo hacer lugar? Porque para la semana que viene estoy preparando una semana increíble En donde voy a hacer especiales diarios desde el martes hasta el domingo Sí, del martes al domingo, todos los días, especiales de Qatar 2022 Va a ser increíble, va a haber mucho material, del peor al mejor campeón del mundo Si Di María es o no, ya top 3 de la historia de la selección junto a Messi y Maradona Si supera a Kempes, a Pasarela, la Copa del Mundo de Messi, la táctica detrás del Mundial, lo logrado Y muchos enfoques más que me parece que está espectacular a un año de la gran gesta argentina Y claro, si me hago lugar, quiero hablar de la continuidad de Scaloni, de lo que va a suceder, de las razones Pero el otro día ya venía adelantando de que podría llegar a ser algo deportivo De él mismo, extraño, sentirse que no está a la altura del seleccionado Lo cual es más raro todavía Así que vamos a hablar sobre eso posiblemente en un video hoy a la tarde o el próximo domingo Claro, hoy vienen por el sorteo de la Copa América que determinó que el grupo de Argentina está cerrado Y es con Perú, con Chile y con un tercer rival de CONCACAF En primer lugar vamos a ver todos los grupos, voy a hacer un pequeño repaso general Teniendo en cuenta las otras selecciones y después les voy a contar qué onda cada rival en puntual Lo primero es lo primero, extraño o no, no hay grupo de la muerte Uno podría llegar a suponer que si Argentina, por ejemplo, se cruzaba con Uruguay y Venezuela en un mismo grupo Ya estaríamos hablando de un grupo complicado, no creo que sea un problemón para Argentina Pero sí un desafío interesante La verdad es que todos los grupos están de equilibrados para abajo El más parejo de todos parece ser el grupo B de donde saldrá el rival de Argentina De pasar a la siguiente ronda, recordemos, primero del grupo A contra el segundo del grupo B Los rivales de CONCACAF a definir del grupo, el CONCACAF 5, CONCACAF 6 del grupo A y B Se definirá con duelos entre Canadá y Trinidad y Tobago Y en el grupo B entre Honduras y Costa Rica Solamente dos de esos cuatro van a incluirse en la Copa América agigantada que tendremos en 2024 Con diez seleccionados de Sudamérica y solo seis de CONCACAF Según esta llave, la selección argentina, en caso de pasar, cosa que uno supone que pasará Solo podría encontrarse a Uruguay y Brasil en la final, en una potencial instancia decisiva Ya que en las instancias sucesivas te pueden tocar rivales del grupo B Un enfrentamiento más contra México, que nos quieren un montón O contra rivales complicados de eliminatorias Que son equipos chivos, difíciles, que vienen haciendo las cosas bien Aún con sus altibajos, como es el caso de Ecuador y Venezuela Pero a la hora de nombrar grandes duelos de la primera ronda, no hay muchos Tal vez el duelo más interesante a observar en la Copa América del 2024 Que hasta tiene mascota ya definida Es el duelo entre Brasil y Colombia Un duelo Madeline eliminatorias Con una Colombia que viene muy bien a nivel ofensivo Con un James Rodríguez increíble Y una Brasil en recuperación hacia la Copa Continental Que no se sabe aún, recordemos, en estas horas se destituyó Vía intervención del gobierno al presidente de la Federación Brasileña Por lo cual no se sabe si ese supuesto contrato de secreto Entre Ancelotti y la selección brasileña continuará vigente Vamos a ver, pero se decía que Ancelotti ya iba a estar presente en la Copa dirigiendo Así que veremos qué es lo que pase con nuestro gran rival La selección argentina enfrentará en primer lugar al rival de CONCACAF Que salga entre Trinidad y Tobago de Canadá ¿Qué onda estos rivales? Hago un parate importante para contarte que cambiamos los niveles de membresía Para que sea más sencillo y unificado Con ventajas increíbles Sumate a los miembros del canal Será el 20 de junio en el estadio de Atlanta United Canadá, recordemos, volvió a un mundial de forma histórica Hasta el sponsor de su camiseta no estaba preparado para pensar que podían llegar al mundial Me acuerdo que les había costado un montón la confección de esas casacas A último momento porque no confiaban en esa posibilidad Y se clasificaron muy bien en eliminatorias de CONCACAF Perdieron los tres partidos del grupo Lamentablemente decepcionaron a pesar de que uno confiaba en su capacidad grupal Su capacidad colectiva Y este seleccionado que tiene como grandes estrellas a Alfonso Davies del Bayern Múnich Kamal Miller, compañero defensivo de Lionel Messi No es mal futbolista, la verdad que anda bien Ismael Coné del Watford Buchanan del Brujas Stephen Stauquio, actualmente en Porto Dos Jonathan más conocidos Jonathan Osorio, hoy en día en la MLS Jonathan David, delantero del Lille francés Es un conjunto físico Como vimos en la Copa del Mundo No tienen demasiada experiencia a nivel internacional Pero tras el debut en el mundial para esta generación Bueno, tienen la posibilidad de que la Copa América sea una suerte de revancha para ellos Trinidad y Tobago Anda bien, ganaron 4 de sus últimos 6 partidos El último contra una Estados Unidos alternativa Pero que tenía por ejemplo a Ricardo Pepi Gio Reina Que podría haber representado a la Argentina También Serginio Dest, ex Barcelona Eso sí, de las 3 veces que se enfrentó a Estados Unidos en lo que va de año En una pierde 6-0, en la otra 3-0 sin atenuantes Pero tiene algunos jugadores interesantes Por ejemplo en el Rangers, su arquero Algunos futbolistas en la MLS Principalmente los del medio campo Levy García del AEK Atenas Junto a Ayuda García El segundo rival será Chile el 25 de junio en Nueva Jersey Y me parece que la selección acá se puede llegar a encontrar Con un seleccionado que genere incertidumbre Porque actualmente no tiene entrenador Recordemos lo que contamos el otro día en el video de repaso de la fecha de Conmebol Que su entrenador Berisso renunció en mitad de la fecha FIFA O sea, terminó el primer partido donde Chile terminó jugando bien La verdad, hizo buenas cosas en ese segundo tiempo Pero se fue en el vestuario prácticamente Berisso Luego jugaron con un técnico interino Volvieron a tener el mismo problema Chile hace más o menos lo mismo siempre Empieza muy mal Empieza muy muy mal Y termina bien en los partidos Veremos qué seleccionado encontramos El otro día Alexis Sánchez fue muy crítico con la organización La estructura Lo que está pasando en la Liga Chilena Que es un completo desastre A nivel ya no solamente deportivo Sino también de infraestructura Pero hoy en día es el cierre de una generación Alexis Sánchez, Gary Medel, Arturo Vidal Están dando sus últimos pasos Y atrás no parece venir una gran generación Como para brillar de la forma en que lo hicieron En las Copas América de 2015 y 2016 De hecho, en esta segunda parte del año Solamente ganaron un partido Perdieron sin atenuantes contra Uruguay y Venezuela Ambos 3 a 0 Perdieron también con Ecuador Y tanto contra Paraguay como con Colombia No tuvieron efectividad para nada Ganando únicamente su partido contra Perú Y acá vamos El tercer rival argentino Se jugará el 29 de junio en Miami Se cierra el grupo contra El que en mi opinión Creo que muchos van a estar de acuerdo Es por lejos el peor equipo de la eliminatoria actual en Conmebol Están muy mal Están realmente pésimos Tuvieron algún tramo de juego interesante en la última doble fecha Pero tanto a nivel ofensivo como defensivo Son un flan abajo Y la verdad es que a nivel ofensivo No tienen demasiada creación Lo estuvimos analizando bien completo en ese video Donde repasamos la jornada de Conmebol Pero lo de Perú es paupérrimo esta temporada Esta clasificatoria mejor dicho Hay muchas críticas hacia el entrenador Por no hacer una renovación generacional Con todas las de la ley Utilizó mucho tiempo experimentados Ahora intenta corregir eso En el medio Perú perdió Cinco de sus últimos siete partidos Los otros dos los empató No gana En todo 2023 solamente ganó un encuentro Fue 1 a 0 contra Corea del Sur En su único remate al arco En todos los 90 minutos de ese partido amistoso Lo vimos contra Argentina Ya es un rival muy Pero muy accesible a día de hoy Me da pena porque es un seleccionado al que le tengo cariño Pero están mal realmente Gallés en el arco Yotun Advíncula Renato Tapia Y para de destacar Recordemos Triñay Tobago Y Canadá jamás se enfrentaron a la selección argentina En Copa América Sería la primera vez Argentina y Chile se enfrentaron 30 veces en Copa América Es el tercer partido con más enfrentamientos Y curioso Chile jamás venció a la Argentina en 90 minutos regulares Jamás En tiempo reglamentario Siempre lo hizo por penales En esas únicas dos ocasiones Que fueron las dos tandas de penales De 2015 a 2016 Porque el historial da Que Argentina tiene 21 triunfos Y nueve empates Perú en cambio En Copa América Enfrentó a la Argentina en 17 ocasiones Y sí le sacó triunfos Como fueron esas tres ocasiones Frente a las 12 de Argentina Argentina y Uruguay Van por el gran récord Que es el de convertirse En el máximo ganador De la historia de las Copas América Ambos tienen 15 Logrará el Biceleste el bicampeonato Para obtener ese gran récord De que no se han fundido Y la historia de las Copas América De la historia de la Cataluña